Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos al circuito de las Américas, estamos con el BMW Z4 GT3 y es que tocó en una de las cartas, la utilizaron y era el coche que eligieron, así que aquí estamos con el Z4, coche número 3, tercera posición, la cual no ha ido mal, primer y segundo en otra galaxia completamente y digamos que ha sido el primero de los normales o mortales, de hecho Andréu ha 28 décimas y el líder un segundo, el de atrás tan solo está dos décimas por detrás, por cierto una décima, una décima concreta Soft no es muy alto, pese a ser yo el coche número 3 es tan solo de 2031 y la temperatura en pista son 37,8 grados, por supuesto estamos corriendo en directo a través del canal de Twitch y bueno, la verdad es que por delante tenemos a dos misiles y ya veis variedad a tope, los tres primeros puestos, tres coches diferentes, por detrás hay también un par de BMWs, así que parece que no va nada mal el coche y en el retrovisor a lo lejos lo podréis ver vosotros también, de blanco hay un Ferrari así que bueno, vamos a ver, bueno alguien ha elegido alguna carta venga, hecho, pues tengo que correr, si o si una con el Mercedes por el tema de del skin del del equipo que me entregó el galardon y me regaló el skin y la siguiente con con Audi ha elegido Iceman, o sea que que ahí está, cuando se utiliza una carta se canjea para algo es 20 litros, si, si, realmente el JRT a mi ahora me está diciendo que tengo que meter 14,2, o sea que que he metido 20, he tirado a la larga he tirado a la larga, probablemente haya que meter menos incluso bueno, en este circuito siempre, siempre, siempre es complicado y peligroso la curva, la curva 1 hay curvas ciegas, de izquierdas frenada muy fuerte, si luego ya pasas de ahí, pues casi, casi hasta la recta atrás es un poco circuito de fila de A1 y bueno, esperemos sobrevivir a todo esto bueno, realmente la siguiente carrera que corramos va a ser con el Audi porque la carta prevalece sobre todo, la carta así que que Audi, y luego ya correremos con el Mercedes la que tenemos que correr con el otro skin siguiente carrera, con el Audi, no sé si será aquí también el circuito de las Américas o no, de todas formas es un coche que evidentemente va bien aquí bueno sí, tengo que poner el tema de las apuestas, ¿cierto? ha hecho muchísimos amagos el líder ahí y me han pillado con el carro de todo el lado así pierdo el coche bueno, ahora es lo complicado, ¿eh? seguirles a estos dos animales voy a tener que apretar mucho si me quiero mantener con ellos también todo lo que está aquí a rebufo me puede servir para escaparme los detrás así que hay que aprovechar así que Es clave que me mantenga aquí, porque mi coche es mucho más de segunda parte de la carrera Se está yendo un poco Andreu, estoy manteniéndole con J1, pero Andreu se está marchando Necesito que se pongan las pilas, J1 Madre mía, que me hace traccionar ese Audi Andreu Que bárbaro Parece que va a ser muy complicado que mantengamos a Andreu con nosotros Si parece que puede aguantar a J1 de momento, eso parece que si está siendo posible o factible Kίνas de S1 Madre mía La salta de S2 Madre mía Y la salta de S2 Bueno, y cuidado, que hay que apretar mucho para seguir allí Aunque nos ha metido 8 décimas en Quarry Uy, que mala curva Ojo, que ahora estamos lejos Mira, mire, poco a poco se está marchando Bueno, ahora estoy teniendo que apretar, eh, para seguir allí, Ivonne Me está costando No, mi fallo clásico en esta curva, no Bueno, pues ahora tenemos un problema, eh Ahí me he colado y ahora... 107 Es mi fault Bueno, seguimos, eh Aquí me da a recuperar con Jibon la distancia perdida Tengo la sensación que si te abres tanto como se ha abierto él ahí Luego pierdes tiempo en esta parte Bueno, si había cualquier tipo de duda Parece que Andréu lo ha disipado No, estos guantes tienen bastante tiempo Son los que me hizo Arnold Walsing con mi logo Sé que últimamente había estado usando los Alpine Stars Uf, me está costando engancharme ahora a Jibon, eh Otra vez, eh ¡Uf, qué bien ha hecho esta zona el Mercedes! Importante no fallar la frenada 1.1, 1.0 Bueno, la mejor noticia es que no se acaba de ir él, eh Y por detrás sacamos... Algo de diferencia Mi logo se ve de más cerca Luego os lo enseño Mira con los guantes Y ojo porque detrás no están tan tan lejos, eh Cada mínimo error de Jibon tengo que aprovecharlo Para arrascar alguna décima Porque se vive muy mal lejos de su rebujo Venga, va, que poco a poco estoy cogiendo El feeling Bueno, chicos Luego os contesto preguntas si nos importa Porque ahora mientras corro Como comprenderéis Me cuesta un poco He tenido que sacrificar bastante esta curva para salir bien en la siguiente Por lo que os comentaba antes Haces una mal y vas cruzado ya Eso está bien, que os contestéis en el chat Eso me gusta Bueno, aquí ha fallado un poco él Menos mal Eso me permite pegarme un poquito Y... Y nada, André en su carrera Va a ser muy complicado que decaiga tanto el Audi Como para que nos acerquemos a él Es el precedente imposible Ay, me tenía que emplear a fondo para no trompear a rayo Y me encantaría ahorrar detrás de él Pero... No voy como para ahorrar Que si no, no estoy lo suficientemente cerca como para ponerme a ahorrar Oye, él se está inflando off track yo creo, eh Yo creo que esa moqueta verde que he estado pisando antes Él es off track Venga, venga, ahora podemos perder su estela 3,5 golos detrás ya 2,04, 3 Ya bajar al 2,03 Empieza a antojarse complicado Yo creo que ahí donde pisa es off track, pero no estoy seguro En cualquier caso Me está costando mucho seguirle ahora 1,2 Qué complicado Me parece que a antojo con dos ya no tenemos nada de rebufo, eh O al menos nos parece que le recorte nada Que te lo recorte nada T several de los ya no tenemos que dar a la luz Y ya no tenemos que dar a la luz Y ya no tenemos que tener la luz O al menos nos parece que le recorte nada ¿Verdad? Está costando muchísimo seguirle Pero que quiero Me ha metido un segundo En qualia Yo ahora estoy sufriendo un poco Tengo que no fallar Nada, nada, nada Si me quiero acercar a él Estoy haciendo todo lo rápido que puedo Uno con dos Estamos al límite, al límite De no tener nada de rebufo Misma vuelta Al mismo tiempo esta vuelta Llegamos uno con dos antes aquí Y volvemos Y estamos a la misma distancia Y volvemos Disculpadme que no hable demasiado Pero estoy intentando estar concentrado al máximo Ah, otra caí muy tonto Es que sean muy tontos Que ya si lo vas a hacer Coño, hazlo bien Y aprovecha más Uno con cinco Si os iba a poder seguirle Venga, hay que apretar Venga, hay que apretar Don't Que apretar Misma El Buen paso ahí Ah, no os he puesto Para que veáis el Relative Me acabo de dar cuenta, lo siento Bueno, en cualquier caso Soy tercero, ya veis donde está el segundo La distancia visual es evidente Y el líder está Realmente lejos, a más de 8 segundos Por detrás, 5 con 3 con el cuarto Muy buenas, Bird Gaming La buena noticia es que no se está yendo más La mala es que no me acerca absolutamente nada Una décima más cerca que antes Yo creo Si lo habéis arriesgado, lo único la gente que lo vea desde el móvil Pero bueno, que se va a hacer Flow Importante Velozando yo Verás, México Visión Corte Bueno, no me puedo quejar porque fijaos donde está Andreu. Muchísimas gracias por el feedback, tío, me alegro que se vea. 1'3, pues antes estábamos haciendo los pasos por aquí a 1'2, ahora estamos a 1'3. Bueno, por detrás Iván, que prácticamente ha hecho la cual en nuestro tiempo, estamos a más de 6 segundos ya de él. Hacemos súper distinto esta zona a los dos, eh. Y antes hemos pasado 1'3 por aquí, ahora 1'5, hemos formado dos décimas con él. Bien, me alegro que es justo. El igual a suscriptor. ¡Gracias! Bastante grande la distancia ya con Yvonne, pero me gustaría darme por vencido Hemos perdido clarísimamente tiempo esta vuelta De hecho Iván nos ha recortado algo, pero bueno, hay que seguir Por delante la mitad de carrera todavía, cuando pasemos por línea de meta unas 10 vueltas y el J-RT acierta en sus predicciones Quería apurrar más de la cuenta, joder Los primeros errores de bulto Que nos habrá costado tranquilamente medio segundo Que para cómo está la carrera es un universo Gasolina todavía para 5 vueltas Hay que seguir rebando porque nunca se sabe lo que va a pasar Por detrás Iván nos ha recortado La carrera muy, muy intensa, ¿sí? Está de ventilador la carrera, sí señor, buen icono Sí Este es mi nombre de la carrera, sí señor, buen icono Sí señor, ERRRO Sí señor, muy intensa Estamos muy cerca de los bordillitos estos Son cuatro, necesito un fallito para engancharme Hombre, y en teoría la parte final beneficia mucho al BMW, esperemos que así sea también aquí No sé que hay que empezar a recortar, pero ya No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Creo que le he recortado alguna decimilla ahora Bueno, 2039, realmente mi vuelta ha sido bastante buena ahora Hay que seguir así No, ahora sí un error puesto Había fallado un poco He pasado dos con tres antes la recta y estamos a dos con tres otra vez Es que el problema está en que dando lo mejor de mí voy como él Y en cuanto fallo un poco, él se va un poquito No 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 Bueno, le he recortado una o dos décimas Tenemos que seguir así Es el camino para tener una mínima oportunidad al final Estoy dando un poco mejor yo las últimas dos vueltas Venga, vamos, vamos, no voy a dejar de querer Hemos pasado dos con tres y ahora uno con ocho Hemos recortado medio segundo esta vuelta Lo dicho, no es por ritmos, porque él ha fallado en algún momento Muy buenas Sí, lo de André es de otra galaxia Otra vez largo en esta curva Me sé mejor que él en esa zona O que puedo generar más tarde Estoy arreglando más de la cuenta ahí y lo estoy pagando Dos vueltas para la parada Una décima le he recortado a esta vuelta Dos, tres, cuatro, cero Venga, vamos, vamos, vamos Uy, ahí, qué peligro lo ha tenido eso Venga, venga, hay que acercarse en la parada Uno con ocho Esta vuelta igual Voy a jugar con todo, litros incluidos Quiero llegar Venga, vamos, vamos, vamos Mismo tiempo el que yo ahora Misma décima Estoy haciendo lo que puedo Y esta vuelta para adentro Y esta vuelta para adentro Me ha pasado un poco mejor el que yo Mejor que yo Dos decimillas esta vuelta Bueno a ver que tal en la parada A ver que sucede en la parada Perdón que os he tocado la cámara Espero que todo esté bien de igual Gracias por ver el video Uy he patinado más de la cuenta Bueno pues a ver que pasa con la parada No se si va a mantener una vuelta más que yo Me ha sorprendido Muy buenas yo eh Aquí vamos Intentando perseguir a alguien Que nos ha metido un segundo en quali Casi nada Bueno y van para boxes también eh Bueno vamos allá eh Que es lo que tenga que ser A ver si nos haremos en tráfico ahora Pues por los pelos Pero libre de tráfico A ver que pasa cuando pare J-Bone Hay que apretar a muerte ahora eh Ah traque aquí Vamos a ir demasiado al interior Bien entra de aquí Venga vamos vamos No se me ha olvidado ponerlo yo eh tío Ya lo siento Me ha metido gasolina justa eh O sea me estoy jugando al máximo Para intentar luchar por la segunda plaza Vale entrego para pit Y me imagino que J-Mone también Si ha ahorrado tanto como para seguir otra vuelta No tenemos nada que hacer con él Si J-Bone está J-Bone está en boxes Venga vamos 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 Sale ya Ostras me saca una barbaridad Me ha sacado más incluso Que barbaridad Uy me he colado y todo Iba pensando en a ver si le podía recortar Fijaos eh Yo le metí una barbaridad en la parada a Iván Estoy a 11 segundos Pero que vaya J-Bone Es una super parada O tengo que meter muy pocos litros O no lo sé No sé que es lo que ha hecho tan bien Para sacarme tanto No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Pero una barbaridad me ha metido Bueno cualquier caso Tres vueltas por delante Vamos a seguir como hasta ahora Que oye no descartemos que se haya equivocado con los litros Porque madre mía vaya parada O ha entrado perfecto Y había ahorrado No lo entiendo O sea no lo he recortado un poco Pero evidentemente claro Puede contemporizar Le he recortado bastante Pero claro No va a ser suficiente Yo creo que eso Que ha ahorrado 2044 Ya he perdido bastante No 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 he perdido tanto Era era cosa el relativo Estaba flipando Probablemente el relativo Probablemente el mejor paso mío por esa zona Todo súper bien enlazado Pero a él no me está ahorrando O sea que complicadísimo Sí, sí Andreu ha corrido su propia carrera Es una barbaridad Una auténtica barbaridad Y ahora le he vuelto a recortar aquí una décima Pero Es que lo que me ha hecho en En la parada Me ha descolocado totalmente Qué barbaridad lo que me ha sacado la parada Bueno, el segundo JTM va a sobrar menos de un litro O sea que ha apurado al máximo Bueno, ha encontrado menos en medio litro Andreu 18 vueltas me saca 22 segundos Es una carrera en la que No he tenido ninguna lucha Me he metido más de un segundo por vuelta Increíble Simplemente brutal el ritmo Andreu Sin embargo, Jibon Me ha sacado 8 décimas sin cual Y le hemos conseguido aguantar Pero No ha sido suficiente Sí, en el momento superior llevo el JT Esto era 4 o 5 no ha sido tan buena la vuelta anterior Yo pensaba que iba a ser mejor Sorprendentemente no han acabado Súper, súper bien los neumáticos del BMW Bueno, están bien pero no mejor que los de los demás Bueno, y lo he recortado otras 2 o 3 décimas También imagino que él ya está amarrando bastante Y bueno, a Iván le sacamos 13 segundos Que estaba prácticamente nuestros tiempos en la cual Así que, en el sentido contento Doblado ahí, pasamos sin ningún problema Y como no veamos la bandera blanca ahora No llegamos Pero bueno, en principio la vamos a ver Ahí está, bandera blanca En fin, la verdad es que La carrera de Andreu es espectacular Y Jibon también, Jibon No ha fallado ni una sola vez en la carrera 0-4-4 Uy, patinando ahí dos veces Lo conseguimos sujetar Eh, le he recortado bastante Le he recortado bastante ¿Habrá tenido un slowdown o O se está choteando de mí O se le está acabando la gasolina? Sí, el coche número 1 primero El coche número 2 segundo Y el coche número 3 tercero Y ahora no parece que le está ahorrando, eh No lo sé No sé si va justo o no de gasofa, eh No lo sé Creo que está simplemente dándole esperanzas falsas Lo vuelvo a justo en la sofa, eh No lo sé En cualquier caso le ha llegado para Para cruzar la meta Así que Que nada Jibon Es segundo Y el tercero Y bueno La verdad No he podido hacer Nada más La verdad es que no me deja mal sabor de boca la carrera Me ha sobrado nada, lo he dicho Menos de un litro Y no me deja mal sabor de boca la carrera Porque es que he hecho todo lo que está en mi mano Por ganar O por sacar tiempo O por todo en general Estoy contento porque no podía hacer más Punto Vale, he sido tercero No había adelantamientos Pero Pero es que no tenía más Es que no tenía más Y cuando te sale una carrera de mierda Pues te mosqueas Pero cuando haces una buena carrera Y el primero te gana Y el segundo te gana Pues Pues es lo que hay Han sido mejores Se acabó Punto Fin de la historia Vamos a ver la salida Porque realmente no ha habido ningún punto De conflicto Por así decirlo más Y yo creo que no hay mucho más que ver Más allá de eso Así que vámonos un poco más atrás Y vamos a verlo desde el chopper El tirón de André Ahí me había un poco descolocado Y bueno La verdad es que Contigo en el tercer puesto Porque os digo que Que el cuarto tenía un ritmo Prácticamente igual que el mío No sé por qué Está convencido que Jibon era el poleman Y está esperando el tirón de Jibon En vez del de André Porque ahí he visto el de André Y no he tirado Podría haber tirado mucho antes Igualmente aquí he cubierto interior Se ha formado incluso Creo que un 3-wide Me ha dado la sensación Un amago de 3-wide Sí, más o menos Tenía sitio por medio el BMW No he arriesgado todo lo que podía Ya que bueno Aquí mi frenado no ha sido mala He mantenido bien el interior He salido con tracción Y así que bueno Ya detrás de los líderes Bueno Pues aguantando todo lo que he podido Al bueno de Jibon Y luego pues Pues nada Oye Luchando En fin Para los que lo hubiesen diferido Pues bueno Hasta aquí mi carrera En el circuito de las Américas Espero que os haya gustado Pese a que no ha habido muchos adelantamientos Si ha habido intensidad Y espero que la disfrutéis como yo Gracias Hasta la próxima Adiós